En el año de 2008 fue cuando me hice escanear de cuerpo completo con vestidos de época. Fue en el taller Beard to Images de la fotógrafa norteamericana Mary Hamilton. Fue en el 2011 que Mary volvió a escanearme con ropa de muñecas antiguas y trajes masculinos. Dando rienda suelta a la experimentación sobre el escáner, retiré posteriormente al digitalizar las imágenes, en algunas la parte de la cabeza, pero especialmente sustituí mis ojos por los ojos de muñecas. Posteriormente, al ver impresas las imágenes, me percaté de que las muñecas fueron en el inicio de mi carrera artística un tema recurrente en mi trabajo. Y en esta serie había retomado el símbolo de la muñeca que para mí representa a la mujer en su condición infantil, en ocasiones lastimada por las circunstancias de la vida. El escáner es el modelo más grande que existe en el mundo junto con dos más. Uno de ellos se encuentra en la NASA y el otro en el Museo Getty. El de Indianápolis fue mandado a hacer en Alemania con el fin de poder reproducir obras de arte de gran formato con una excelente calidad videdigna. El de Indianápolis fue mandado a hacer en Alemania con el escáner, 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 en Alemania con el escáner. El de Indianápolis fue mandado a hacer en Alemania con el escáner, en Alemania con el escáner, en Alemania con el escáner, en Alemania con el escáner. Gracias. 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 Gracias.